Día con Nicolás Villén, Presidente. Después de un obrejo saludo, nos dirigimos a ustedes para informarles que mi sesión ordinaria 05-2018 fue aprobado por este honorable consejo de ejemplos que el local del antiguo mercado municipal sea compartido entre la Federación de Juntos de Vecinos y dichos patronales. Esto lo hacemos comparado entre las facultades que nos contiene la Ley Municipal 176-107 donde las redes de los locales municipales pueden ser utilizadas por las organizaciones representativas de los municipios correspondientes. Además, hacemos contar tanto al Vatulado José Alcáceres como a la Federación de Juntos de Vecinos que dichos locales se desceden en calidad de préstamo, ya que como ayuntamiento no tenemos facultad para enajenar los clientes municipales. Sin otro particular, se despide usted, licenciado Roberto García, Presidente del Consejo de Juntos. El programa de apoyo a la sociedad civil y a la autoridad de los parques, en el marco de ese programa, está el proyecto SISMAT, que es el monitoreo, el sistema de monitoreo de la administración municipal, donde los objetivos de control, ya que se acaba de tener la administración pública, la administración pública, la administración general de ética, la administración comunitaria, que es decir, monitorea rápidamente el cumplimiento de las leyes. Y se vea ese sentido. Ese proyecto tiene un fondo de acompañamiento. Así como hablamos de lo que nos vea, el proyecto PAPI, todos concluyos a hacer el desarrollo local, el proyecto de acompañamiento del proyecto PAPI y la reconoción de la sala titular, es un proyecto, asimismo, el proyecto PASCAL tiene un fondo de acompañamiento. Vengo un premio que se le da a los municipios que vayan avanzando en el cumplimiento de las leyes. Entonces, en el principio, en el caso de la primera, en el ayuntamiento, este es el de los 50, que hay en el momento de su finanza, pero en el 50, en la región anterior, donde se le da a los 100 más señales que le da a los suyos proyectos. Entonces, a lo que le seguimos en el cumplimiento, tenemos la aprobación, ya recuerdo que el año pasado, que van a comer en el cumplimiento de la unión de la aplicación de salud, que a través de ellos se pusieron los escuelos. y esperamos que para siempre de este año se nos iban a representar un premio de pacientes, y que nosotros, yo lo sabía, que los que les harían son los de los problemas. ya un 20% que había que cumplir, se hizo una capacitación que tenía que tener en el tratamiento de programación y planificación, ya se hizo, se hizo el proyecto de diagnóstico, se cumplió en todo lo que se cumplió rápido, no se ha localizado. Hay otro principio también, hay otro tema cumplido. Entonces, estamos en la espera de que el Ministerio de Educación y Desarrollo, para que este acoso, que compete a ese programa, para nosotros invertir con la humanidad. Ahora, las instituciones que se han hecho, son, no se han recibido ninguna razón, ni ninguna realidad, y seguridad y trabajando en la medida de las posibilidades. Ahora, si nos llega a nuestra vida, en el segundo mismo, pues, avanzamos, y ya hay una, un poco más reposo, que le ha definido muchas veces, para que se pueda haber elucinado, 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 Estamos trabajando también, en la producción, y hacer la industria, con la carrera principal, de la salada, estamos trabajando también, en la construcción, de la calle de milita, que son obras, y también, en la construcción, de ser en el hotel, en la guía del barrio, San Pablo, que también ha avanzado, la cual, son obras, del presupuesto, de su parte de su familia. Y me señala, que es un punto, yo ya he trabajado ahí, que llegan a la casa, que se puede, que el barrio también, del monte, que hace, en la sesión de la tele, o sea, que no hablemos, de los productos, en la sesión de la salud, que ya está, muy amistad, de la calle. Entonces, hay, ¿cómo se puede, o sea, que se puede? Bueno, pienso que está bastante claro, obviamente, sobre el tema de acá, el pueblo de la calle, en relación a la construcción de las obras, que está desarrollado aquí en el municipio, también está claro, básicamente, aparte del parque municipal, a veces son de las obras, siendo de esto que genera magnitud, entonces, pienso que eso está suficientemente claro. A propósito de la solicitud que se hizo hace algún momento, una de las mismas, una de las rugas, ustedes saben que tenemos presupuestos, que se hacen cada año, bien específicos, y que son recursos limitados, como a veces, o no a veces, casi siempre, las obras que se aprueban, tienen un mundo mucho mayor que la nicoduminajea. Estamos desarrollando un proceso de presupuesto participativo, donde los sectores y las comunidades se ponen de acuerdo, y expresan o determinan su prioridad, y con esa prioridad en que el ayuntamiento formula lo que es presupuesto que trabaja. Digo esto porque hay muchas juntas de vecinos, que ya abatieron el presupuesto, y que se le intervenga en alguno de los aspectos, en alguna de las necesidades de la comunidad, lo que solicita la Jota ya ha sido, es factible, porque ya lo hicimos, pero volvió a deteriorarse, y ya hay que hacerlo todo, no es factible, es que está dentro del cooperativo. Ahora, lo único del factible sería el evergar, digo, la técnica es fuerte, pero para el producto, si se incluye, pudiera ser, para el empleado, porque sale, por mucho sentido bueno. También, quiero hacer el carácter, porque estamos viendo, llegó una publicación del otro lado, que está solicitando la confusión de escena en los medios. Entonces, pudiera contemplarse para el presupuesto, el próximo año, llegando a los acuerdos correspondientes a las escuelas del proceso participativo. Entonces, no hay que dar clariones, para que no se piense que uno no quiere, ejecutar los presupuestos específicos y son limitados, hay limitaciones de la ejecución. Y cuando se mandó más o menos, la ejecución de una obra, en medio de la ejecución de ese presupuesto, no se hace muy posible. Es decir, que vamos a tener presente, para este año, la realización del trabajo que se duele y que el Ayuntamiento lo va a poder realizar. Y vamos a tener presente la solicitud del, ya que el Ayuntamiento va a eso en un momento, pues, sería conveniente que también se le ponga, pero, pero, también lo mismo le digo, como decimos, para los del barrio que está en este lado, desde usted, para este equipo, le digo, que también hay una publicación sobre el mando como funciona hacia el hotel, porque no hay la disponibilidad en el presupuesto. Bueno.